Hola a todos, hoy quiero comentar Corre, que es una película de suspenso y misterio del 2020 que hace pocos días se estrenó en El Gigante de Netflix. Acá vemos una historia que no es muy originada en su trama y de hecho ya se hicieron muchas películas con esta temática donde vamos a ver una relación hermosa y casi perfecta entre una madre y su hija con discapacidad motriz y otros problemitas. Con el paso de los días se va a revelar un terrible secreto que lo va a cambiar todo. Yo no quiero espolear, les voy a contar que vemos otro ejemplo del síndrome de Munchausen interpretado de manera brillante por Sarah Paulson, que ya nos tiene acostumbrados a papeles espeluznantes y además está acompañada por Tira Allen, que se luce en el papel de la hija. Si sos fanático de este género o viste películas de este tema, no te vas a sorprender, vas a disfrutar de un clima sombrío y dos actuaciones increíbles. Si no sos seguidor del tema, del género, agarrate porque te mueve hasta los huesos. Por las interpretaciones, la tensión del relato y una dirección impecable, la califico con 4.1 moscas.